... Gamal Al-Sayed, responsable del Departamento Jalal del Centro Islámico de la República Argentina, e Isa, que también trabaja en nuestra institución, en el Departamento Jalal. Bueno, Gamal, felicitaciones primero, estamos aquí en la repartición, pero esto viene de meses de mucho trabajo. Sí, muchas gracias igual por acompañarnos, y quiero aprovechar inicialmente, agradecerle a Allah Subhanahu wa ta'ala, que nos permitió una vez más poder llevar a cabo la tarea en beneficio de la comunidad y en beneficio de nuestros hermanos musulmanes. Agradecerle a la gente que reservó Cordero, que confió en nosotros para poder hacer esta tarea lo mejor posible. Agradecerle a todas aquellas personas que están viniendo a buscar Cordero. Agradecerle a una empresa que trabaja 100% Jalal, que es con la cual llevamos a cabo la tarea. Que es el frigorífico Zajaba, con el cual estamos muy contentos en el trabajo, porque llevan una tarea muy criteriosa, cumpliendo con las normas de procedimiento Jalal. La institución, una vez más, gracias a Dios, pudo llevar a cabo lo que es la distribución y la entrega de Cordero a todos los necesitados, y todas aquellas de las personas socias de la institución que pudieron hacer reserva. Y una vez más, la tarea está casi cumplida, nos falta poco. Nos faltan algunas unidades que nos gustaría que sigan viniendo a retirar. Y nos tenemos aquí, a Emre, que ya lo conocen, que vive en la Argentina, y a nuestros hermanos, que vienen a acompañar. Bueno, Emre, una vez más, trabajando en conjunto con la institución. Sí, alhamdulillah, Halit, una vez más, en este Eid al-Adha, estamos trabajando, colaborando con los musulmanes argentinos, tanto en Argentina, en Buenos Aires, como en otras regiones en el interior. Como siempre, nuestros observadores voluntarios vienen de distintos lados de Europa. Señor Ali, que viene de Holanda, y señor Aziz, que viene de Alemania. Ali, ¿cómo fue el proceso de trabajar con nuestra institución, de estar en contacto con el Centro Islámico? Muy bien, viene de Holanda, Alemania, para ayudar a los musulmanes, hermanos y hermanas. La gente feliz, contenta también de recibir su porción, musulmanes y no musulmanes, porque también se le acerca a la comunidad. Totalmente, hay gente que no musulmán, también viene, y los musulmanes siempre están felices, porque además esto representa que hay una unión islámica de los musulmanes que, a otro lado del mundo, se preocupa por los musulmanes de acá. Cordero en mano a disfrutar, este es el espíritu de lo que es nuestra celebración. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Cómo anda primero? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te llamás? Élida. Élida, contanos, ¿con qué lo vamos a hacer el corderito? Para hacerlo, para cocinarlo. Pero al horno, lo hacemos a la parrilla. Al horno. ¿Va acompañado con papas, con qué? Con ají, cebolla, tomate y papitas. Ah, ¿con todo? Claro. ¿Lo vas a invitar, por lo menos? Sí. ¿Y con quién lo vamos a comer, con la familia? Sí. ¿Más hermanas que salen con el cordero? Bueno, ¿contenta, feliz? Sí, muy feliz. Es para una hermana que no puede venir y, bueno, me pidió, por favor, que... Le hiciste la gauchada. Sí, ahora se lo llevo. Hasta en Tusa, en God. Lejísimo del centro de la Mico. Y contanos, ¿cómo viste la organización? Excelente, muy bueno y bueno. ¿Vos viniste a buscarlo y también sos el que lo va a cocinar o quién lo cocina? Sí, me voy a cocinar yo. ¿Hacés todo vos? Sí, sí, yo me haces todo. ¿Parrilla o al horno? Parrilla. Isa, contanos cómo fue el proceso de reserva, entrega, vienen las personas con su transferencia bancaria, cómo es para aquellos que lo compraron y también cómo es para el que viene, como cualquier hijo de vecino, dice, hola, quiero llevarme un pedacito de cordero. Bueno, primero, con el tema del que compró, la persona que compró cordero, hicimos primero la información a través de las páginas de las redes sociales y demás. También se hizo un envío de mail, llamados telefónicos para informar de las reservas de cordero. Una vez que se hizo la transferencia, vinieron a retirar el ticket de compra y con eso, a su vez, vienen a retirar el cordero. Y en cuanto a lo que es la donación, bueno, están viniendo las personas, anotan con algún número de documento para tener un registro de las personas que vienen y la verdad que estamos recibiendo muchas personas. Y ahí no se le pregunta, ¿son musulmán o musulmán? No importa, el que venga se va a llevar un cordero como lo habíamos anunciado anteriormente. No importa, lo que sí se lleva, digamos, una imagen positiva de la comunidad islámica aquí en Argentina. ¡Suscríbete al canal!